Rextv Bonjour! Je m'appelle Rextv. Je suis un chante de to bon contre. J'habite México. Je vais traducer. C'était Rextv. Hi! Este video es para responder a la Academia de Creadores de YouTube. Tres preguntas, esta es la primera ¿Qué es lo que hago? Hago videos, vlogs y tutoriales acerca de lo que me gusta hacer y qué hacer bien en la vida ¿Por qué lo hago? Porque quiero compartir contigo lo bueno, lo malo y lo estúpido que sé acerca de la vida Porque cuando era pequeño, muy poca gente me ayudó y me dijo qué hacer y cómo hacerlo Y muchos me dijeron que no podía o que no debía hacer o hacer algo Yo quiero decirte que tú sí puedes Y con estos videos quiero compartir contigo lo que sé hacer Question number three When do I do it? ¿Cuándo hago estos videos? Me gusta subir videos los viernes o los fines de semana Porque entre semana puedo filmar y puedo editar mis videos Gracias a KiwiRaptorLunch por taggearme en las tres preguntas de la Academia de YouTubers Shout out a estos YouTubers que son más famosos que yo Y que admiro y respeto y me han inspirado a hacer esto Hi Hi, Aaron Richard Hola, Brooke Diamond Saludos What's up, Will and Bailey I've been watching you every week Saludos a Becky's Homesteading When I grow up, I want to be just like you Glammin' whore I love you You're beautiful And you inspire me so much Thank you I watch your videos Gracias a The Government Triangle Por prestarme su música y sus éxitos para usarlos en mis videos Y... Mami, si me estás viendo Te quiero mucho Y gracias por todo tu apoyo y tu amor Y pronto iré al rancho Te amo Thank you, everybody Au revoir Y shark Y imagination Péительно Mami, si meấu Pé aquí Pé moment ¡Mami, si me estás viendo en mi vida! Mami, si me o paradlooking